¿Tienes frío? ¿Mucho frío? ¿Eh? ¿Te crees que esto es un juguete? No, para ponerlo ahí No, no, toma, vete a filmar a tu hermana Se filma por ahí, está ya grabando No, 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 toma, vete a filmar No, 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 no No, 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 no Eh, hay que grabar a las personas, Romeo, eh. Eh, tenés que grabar a tus hermanas. Eh, enfocás así y grabás a tus hermanas, eh. Sí, sí. Cuando yo cazo... Cuando tienes el dedo delante, Romeo. Eh, cójala bien. Enfocás así. Sí. Eh, eh. Hola. Mira, voy a hacer un... Vamos a hacer un super salto a Rito. No, 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 no puedo. No puedo escuchar ninguna manguito. Ay, voy a hacer un super salto a Rito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salto de bailarina. Venga, hazlo. Haces tu salto de bailarina. Venga, yo voy a saltar también. Pero como, papá, como hago para grabarme a mí? Yo voy a hacer el fútbol. ¡Venga! ¡Venga! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Venga! 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 ¡Hola, Diego! ¿Qué tal está mi niño? ¿Eh? ¡Mírame, eh! ¡Guerzo! ¿Te gusta ir al solecito, eh? ¿Eh? ¡Papá! ¿Qué? ¡Mirad! ¿Dónde vas, Diego? ¡Papá! 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 ¡La continuación! ¡El salto de las bailarinas! ¡Sí! ¡Venga! ¡Miradura, las gafas! ¡El salto es mucho hasta aquí! ¡Venga! Vamos a echar el salto de las gafas ¿Eh? Ven, dame las gafas ¿Te crees que te sirve de algo tenerlas sueltas? No, Adi, no Si no te aprietan las gafas no te sirve de nada, Adi ¡El salto de las bailarinas! ¡Que no! Si no te aprietan tú tampoco te las puedes poner, eh ¡Venga! Vamos a hacer el salto de las bailarinas ¡Ponte bien el pantano! Venga, se te ve todo el culo. Venga, vamos. Tres, dos, uno. ¡Adi! No, pues venga, siéntate. ¿Hacemos el salto? Sí. Ya, el salto bomba. Romeo, no te sirven a tirar las gafas tampoco. Son grandes. Y ahora, el salto de los bailarines. ¡Vamos! 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 Voy a hacer un santavante de... ¡Vamos! 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 Papá, ¿puedes un atas sin manguitos? No. Si vas por el borde, sí. Quiero... Por el borde. Si te alejas del borde, olvídate. Y... El primer ratito te concede a tu lado. No, ya sé que no lleves. Venga, yo voy a saltar, ¿eh? ¡El salto! ¡Tira conmigo! Quítate las gafas, Romeo, no te valen. Quítate las gafas, Romeo, no te valen. Quítate las gafas. Quítate las gafas. Si quieres puedes irte quitando uno. Pero no los dos. Tú no sabes nadar todavía, Romeo. No, no, no. ¡Vale! 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 ¿Qué? Agáste al otro lado, venga. Agáste al otro lado, venga. Agáste al otro lado sin cogerte. Sin agarrarte, Ali. ¡Sin agarrarte, Ali! ¡Mira, Ali! ¡Ali, haz tu coño! ¡Mira! ¡Ali! ¡Mira! Un brazo, otro. Siempre moviendo los pies, las piernas. Ella no tiene nada. Mira, no tengo nada. Estira bien los brazos. Estira fuerte los brazos, ¿sabes? Estira fuerte los brazos, ¿sabes? Estira fuerte los brazos. Estira fuerte los brazos. Tienes que estirar los brazos, Ali. Si no, no avanzas, ¿eh? Si no, estira fuerte los brazos, no avanzas, ¿eh? Si no, estira fuerte los brazos, no avanzas, ¿eh? Estira fuerte los brazos.